Hay unos rumores, que es posible que este panel lo domine, sobre todo esa esquina allá. Unos rumores de una pareja del medio, que es muy querida, una pareja de dos personas muy queridas, gente joven que tiene una relación, un matrimonio muy bonito, y andan unos rumores hace un tiempo y uno dice, bueno, no sé, de una supuesta separación o divorcio entre Pamela Suet y Giancarlos Vera. ¿Qué pasa? Que son muy queridos ambos, es una pareja querida. Giancarlo, hijo de Don Freddy, Pamela, hija de José Guillermo Suet, y ambos han trillado con luz propia. Mira que menciona a los padres, sin embargo los dos han trillado con luz propia y como que tienen una tasa de rechazo muy bajita o casi cero. Pero, para que dos gentes se separen o se divorcien, los únicos que tienen que estar juntos, los únicos que no se divorcian o se separan, por ejemplo, es Yelida que no está casada con un anillo, ni José Ángel, o sea, me voy a entender. Si usted está casado, usted puede experimentar ese escenario. Entonces, porque se ha armado como un rumrum en torno a la supuesta separación de Giancarlos y Pamela, que hacen muy bonita pareja, Tommy tiene una página de entretenimiento y de actualidad que te llegan muchos datos. ¿Qué tal? No sé. ¿Es nuevo? ¿Esto para ti es nuevo lo que estoy diciendo? De ella, no, 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 no. De ellos. De ellos, de ellos dos, claro. No, 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 no es nuevo y tampoco es la primera vez en toda su trayectoria de pareja que pasa eso. Que haya como un rumrum. Sí, de que se están divorciando. O sea, que pasa es rumrum. Sí, exacto, exactamente. Ahora, lo que nunca se ha dicho es la causa o la aparente causa del supuesto divorcio. Exactamente. Entonces, eso es lo único que nunca se ha dicho. No sabemos si es ella la tremenda o si es él el bandido. O incompatibilidad de caracteres. Puede ser. No, no creo en ese show. Mentira. Eso sucede cuando la pareja es reciente. No, nos separamos porque no nos comprendíamos. No podemos. Pero después de tantos años, ahora es que no se comprenden. No, ahí hubo un truco. En dado caso que sea cierto, ahí hubo un truco. Ahí pasó algo. ¿Pasó algo? Ahora, Yelida me está haciendo señas. Yelida, no está en eso. Mira, el año pasado... Pero antes, José Ángel, ese supuesto rumrum, no, ese rumrum de esa supuesta separación, ¿usted lo había escuchado? Hace tiempo. ¿Hace tiempo? Hace meses. Porque Monao dice que cuando el río suena. Es porque piedras traen. Ningún mes. Hace mucho tiempo. En mi caso particular, ella tiene que estar consciente. Atención oyente, ahorita le preguntan a la Verdi. Pamela tiene que estar consciente porque yo le escribí sobre ese tema. Ajá, y no haría ahora. Y no haría ahora eso. Oye, a Pamela yo le escribí de ese tema vía The End en Instagram. Le comenté lo que estaba sonando, le dejé mi número y ella en automático me tiró al WhatsApp. De yo así. No, no, no. Luego pasó el tiempo, yo no le di seguimiento al caso. Si empecé a ver que no estaba utilizando el anillo de casada en su Instagram, las fotografías con Giancarlo y aparecen muy raras, pocas fotografías. En estos días se vuelve a incrementar el rumrum de la separación. Yo divorcio. Vuelvo y le escribo y creo que me dejó en visto en WhatsApp. Dijo que descartado, ella no quiere hablar o quizás el tema no le es en este momento agradable decirle a la población lo que está pasando. A ver si interpreto correctamente lo que dice José Ángel, que yo estoy un poquito oído hoy. Cuando tú comenzaste a escuchar el rumrum, tú le escribiste. Por The End en Instagram. Por The End en Instagram. Le dejé mi número, me escribe. ¿En qué tiempo? ¿Hizo facto? ¿En el acto? Ahí mismo. Pasaron como 15 minutos, abrió WhatsApp, ahí me escribió ella. Y ahí te dijo, todo está bien. Todo tranquilo, normal, ¿de dónde y qué? Ok. ¿Qué tiempo más o menos hace de eso? De eso fue en el 2021. Ajá, que viene. Pero estamos hablando de como julio aproximadamente. Estamos hablando casi un año. Casi un año aproximadamente. A raíz de eso se le dio un seguimiento y ella en la foto no sale con el anillo. No sale con el anillo. Peor aún, el video que publicó más reciente, con ella fue uno que ella hizo como una imitación de un TikTok donde ella está como haciendo una canción de una actriz, una cantante internacional, no recuerdo el título, y él está haciendo como la escenografía detrás. Es el más reciente que yo recuerdo haber visto en su cuenta de Instagram. Ahora bien, dentro también de esta supuesta separación y o divorcio, no sé por qué, me sale a colación Techi Fatule, que también hay como una enemistad entre ella y Techi, que lleva más de un año. E incluso, las amigas que son un grupito ya que se juntan, cuando está Techi, ella no va, cuando está Pamela, Techi no va, y ya ni se comentan ni se dan like en Instagram. Mira José Angel, tú te acuerdas que... Pero perdón, discúlpame, Yelida, es para sacarle provecho a mi hijo, ¿y qué tiene que ver Techi en eso? Ellas son muy hermanas, muy amigas. Pero con el divorcio, o con la separación. Cosa de la vida, hubo una boda, creo que en México, y después de esa boda también vienen más incrementados los rumores de divorcio. Ella fue a una boda, no recuerdo quién se casó, ¿quién fue Techi o Pamela? Sí, aprovecha Gabriel Bey. Y ambas, Techi también estaba en la boda, y después de esa boda jamás juntas. No creo eso. Ay, ¿por qué? De divorcio, el juez de paz, dale. No, no creo, no creo, I'm a pacifier. Sí, dale. Es un tipo de paz. Destácate. Y no creo, yo creo que ella es una mujer muy inteligente, y es una pareja que cuando contrajeron matrimonio, Nuncias, estuvieron ambos dispuestos a desarrollar esa relación hasta que la muerte los separe. Yo entiendo que ellos son bastante fuertes, ambos, y ellos pueden, si hay un problema, como en todos los hogares hay problemas y situaciones, yo creo que ellos están y tienen la suficiente capacidad para no llegar a un divorcio, porque hay niños, hay un niño, un niño hermoso, yo que estuve... Esos no importan. Sí importan, lo que pasa es que tú no eres feliz, tú no quieres que no te estés feliz. Nadie puede quedarse en un sitio donde no quiere estar. ¿Y quién te dijo que ella no le quiere quedar ahí? ¿Y quién te dijo que ella no le quiere quedar ahí? Sí. ¿Quién te dijo que ella no le quiere quedar? Su educación, su formación. es que ahí está claro ya que hay niveles y niveles. Exacto. Porque si fuese, o sea, Sandra, fue un escándalo, si fuese en la cabina fue un escándalo, ella está en silencio, se divorcia en silencio, como hace la gente educada. Como hizo Jack Natavar, es cuando Jack Natavar se divorció y que el país se entera porque lo hacen ya público, pasaron dos años de don, el esposo que ya tenía, Manolo Hazuri, cuando se entra en una relación con esta ex reina de belleza espectacular, con Judith Curi. Entonces, cuando esto viene a suceder, ya ellos tenían dos años separados, Jack Natavar Don Manolo. Sí, pero abuelete que ya hizo un show, un canal. Pero eso es viejo lo que tú dices, esa historia de otro cuento. Ahora, en el caso de Jack Natavar, se separó tranquila, calladita, la prensa le tiene mucho cariño y mucho reporte. Porque hay niveles, y se manejó por debajo. Y Pamela está en esos niveles. Esa escuela. Claro, eso es lo que ocurre. Entonces, vamos a estar siempre suponiendo las cosas porque ella, hasta que no declare, vamos a estar todos así. Hasta ahora, es un rumor que se maneja todos los periodistas del medio de la parábola. Aquí me envían que el día 12 de marzo, hoy, que se está haciendo el show en vivo, hoy, viernes, que estamos a 25, hay una imagen de ellos los tres, de tanto del niño, que es un adolescente, Jean Carlos y ella, y asistieron como a un campeonato como de fútbol. El niño como que juega fútbol, algo así. Y están ahí los tres de manera normal, claro, aunque hay una supuesta separación o divorcio o lo que sea, siempre el bienestar del niño se consigue. Mira, Robert, que es lo que pasa. Robert, mira que es lo que pasa. Hace mucho tiempo, José Ángel sabe, se vienen rumorando ciertas cosas con relación, dame un momento, con relación a esta relación y las causas son mayores. ¿Qué pasa? Que este tipo de personas se manejan de una forma que nunca sale a la luz lo que pasa. Esa foto no significa que estén juntos. Esa foto no significa no. Y es posible que realmente estén pasando ojalá y que sea que estén pasando por un mal. Una crisis que no es la primera y tú lo sabes y sabes las razones. Lo que pasa es que ellos lo han manejado todo tras bastidores porque así se maneja la gente así, de ese nivel. La gente educada, la gente que sabe vivir. Como la gente. Hay gente que lo sabe vivir y otra cosa. Claro que no. Mira, hay gente que se está divorciando. Con la novia hoy ya lo declara el muti. Robert, mira, hay mujeres que se están dejando de los maridos y de una vez puya por Instagram bandido. Y Pamela y Giancarlo no están en la obligación de decirle al país que se estén separando o que se están divorciando. Es una decisión de ellos que cuando quieran hablarlo el país igual lo va a recibir o quienes le interesa porque hay gente que ni le importa la relación de Pamela ni de Giancarlo ni cuáles hayan sido en las causas. Hay gente que es verdad que no le importa. Que no le importa. A mí me importa este bloque. Exactamente. A mí, a mí, a mí. Hay gente que no le importa. a la gente le importa. Son dos figuras queridas. Al punto. Me voy a entender. Sí, yo te entiendo. Y Pamela tiene muy poca taza. Yo quisiera tener como un programa de investigación así de farándula para que ella trae ellos dos para saber por qué se están divorciando. No, pero vamos a señalar eso a Cela. A Cela María, a la marcha. A Cela, a Cela, ponte las pilas para este tema. Pamela y este muchacho. Pero a todo esto ella se mantiene bella, preciosa, en uno de sus mejores momentos de la comunicación, la maestría de ceremonia, se mantiene muy activa. Que si hay alguna crisis, emocionalmente no se va a afectar a través de las redes sociales y en su trabajo porque ella mantiene su imagen tranquila. Y la pregunta del millón, si se separan, ¿él sigue siendo su productor? Bueno, ellos se atreven sin... ¿Él no produce el programa si yo no me equivoco? Sí, él no produce el programa. las últimas veces que yo llegué a ir era a René Brea. Ay, pues ya había problema porque era él el productor. Que si yo mal no recuerdo... Ay, no hay divorcio. Si yo mal no recuerdo, las últimas veces que llegué a ir a Pamela a todo un show... ¿Qué tiempo hace de eso? Y el equipo del garaje... Perdón, el equipo del garaje era que le producí a Pamela, Vivian Patules, Charles a Miguel. María, tú como conocedor de los divorcios, como conocedor de la pareja y de la conducta del ser humano de manera más profunda. Nosotros lo que hablamos de disparate aquí, profundiza un poco y ¿qué puede pasar ahí? Afectaría hasta el dembow la separación de ellos. Paso y me explico. Déjame explicar. No, pero espérate, el güey. ¡Rober! Hasta el dembow ya se ve afeitado. Claro, porque mi amiga la tenemos ahí. Coño, me está convenciendo. Hoy sí me está convenciendo. En un pedestal y la tenemos en un pedestal, una de las damas de la comunicación de la República Dominicana y si la vemos envuelta, aquí nada más una figura tiene que verse envuelta aunque sea un dime directo en un parqueo con una gente y ya dije que no sirve, ya dije que no es, ya no la vamos a ver con los mismos ojos, ella ya dije que es bullosa. Entonces, ella que se ha cuidado su carrera, su integridad, no creo que ella llegue a esos extremos de tener que divorciarse. Ella va a luchar, va a coger terapia, va, va, va. ¿Y qué te hace pensar que ya no pasó por esa situación? Volvemos y cogemos terapia, lo que pasa es que ustedes no quieren ser felices y ustedes no son felices y no quieren que... Tú y la Bernie. ¿Y por qué tú no tomaste terapia tú? Perdón, 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 perdón. ¡Rober! Pero perdón, ¿por qué es que tú te mantienes como en tu tinta normal y de repente tú vas subiendo, subiendo, subiendo? Porque esos tipos que están a mi lado y esa dama que está a mi lado no tienen una relación estable y no son felices. ¿Tienen tres y cuatro novios? ¿Tienen tres y cuatro maridos? ¿Tú tienes tres divorcios en la cotilla? ¿Tres divorcios en la cotilla? Me he divorciado con dignidad. Pero con dignidad. Y mis hijos lo han tenido en un hogar. Bueno, y si Pamela se va a divorciar con dignidad, ¿cuál es el problema? Y compro cama y muebles todo nuevo. Me estás convenciendo, me estás convenciendo. Pamela se va a divorciar con dignidad. ¿Te va a decir una cosa, Mariachi? La sociedad no se lo permitiría. ¿A quién? A Pamela. Claro que se lo permitiría porque está en todos sus derechos de, como se casó, divorciarse. ¡Ay, me dan un dato! ¡Oye, oye! ¡Maticando! ¡Me dan un dato! Paradisíaco. Me dicen por aquí, Robert, no es secreto para nadie de los que estamos en la industria que Giancarlo hace más de un año que no produce ese programa. Exacto. No hay problema. Exacto. Porque él era el productor. Que hace más de un año. Y hace más de un año él se enteró de que había problemas. Robert, te estoy diciendo desde hace rato que no es de ahora que vienen esos rumores y José Ángel sabe por qué y que ellos se han manejado y ellos se han manejado de una manera... Si ya ellos decidieron divorciarse es porque vienen arrastrando ya un tiempo de problemas. Yo, señores. Estamos con la chichigua del medio que se terminan hoy y ya mañana pelean. Yo no sé si es cierto ¿cómo dice chichigua? La chichigua, Ana Carolina, Sandra... Ana Carolina es una chichigua. ¿Tú estás diciendo en Radio Nacional que Ana Carolina es una chichigua? ¿Y tú eres otra? Pues dime. Diablo. ¡Esperate, espera, espera! ¡Riobel! Fíjense de chichigua. Mariachi, dime. Abrita la función. Bueno, ella no llega a la clasificación de chichigua porque ella pelea en los parqueos y pelea callada. Ella sabe con los parqueos. Cuando rompe las relaciones ella no lo publica. Se van a la trompa. Yo la he visto el otro día con un tipo a la trompa. Siguiendo con el caso de Pamela Sued y Giancarlo Veras también los rumores van más allá de que hasta se mudó ella a Punta Cana a Cat Cana a vivir. ¿Y por qué? ¿Qué sé yo? Ah, pero ¿por qué? ¡Pero Mariachi! ¡Eso no es vida mía! ¡Se mudó! ¡Pero la cogió! ¡Pero por qué! ¡Pero Tolentina! ¡Pero qué me dice como que por qué! Se mudó a Punta Cana a Cat Cana a ser un problema de ella. El que su esposo no esté produciendo el programa en estos momentos no implica que no estén juntos. Quizás se está emprendiendo. Mira, Mareador. Quiero que tú entiendas a mí no me interesa en lo absoluto la vida de Giancarlo y de Pamela. Tan simple como estamos debatiendo un tema en esta cabina. Un tema debatiéndolo. A mí no me importa Pamela Sued. ¿Y ya la mudaste para Punta Cana? ¿Para acá? No, yo te voy a decir una cosa. Se mudó ella, yo no. Tranquilo, 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 tranquilo. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Rober! Lleven a Robert Alpaso. Las chichiguas del medio ¿qué hubiesen hecho? ¡Ey, ey, ey! Desde hace un año ya tú supieras cuál fue el cuerno y todo. Desde hace un año. Sí hubo. Entonces dime. Sí hubo. No, porque es que es tan suave declarado. Hacen un miniatur a hablar mal del tipo. Dice, mira, este tipo... No, no, no. Hacen un live. Hacen un live. Tipo Ana. Está como Melia. Sobre todo cuando son cuando son famosos los dos. Mariachi, ¿a quién tú crees que se debe? Que ellos están especulando y de hecho casi afirmando cosas. Bueno, lo que pasa es que no son felices. No viven en paz. El macador. Mirando esta chichigo. Mira, trabatidores, acabando. Él mencionó a otra gente y es verdad. Nosotros no estamos afirmando ni diciendo que ella se divorció. Oye, le diste a estar la tabla aquí, di que... Claro. Si te dije que se mudó para Punta Cana, se mudó. Pero no afirmo de que se esté divorciando. Que yo le escribí sí y ella lo sabe. Ella está consciente de que esta información la maneja la playa. lo ahí le está dando la vaina. Hombre, lo ahí va a romper eso. No me le hable así tampoco. No me le hable así tampoco. Cuando yo hablo, yo investigo para hacer un trabajo como debe de ser. te dejaron el pito. Perdón, 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 perdón. Robert. Robert, te informaron mal. Hace aproximadamente dos años y medio que él no produce ese programa. Pero no importa. El diablo. Aquí lo importante y que puede trascender es el divorcio de ellos. Pero mira, ese hombre, ese hombre está haciendo... Ella está en línea, Pamela. Ella está en línea, no responde. Ella está en línea, ese es su celular de ellos, también lo va a contar. Sí, mi amor, pero para que tú... Usted como figura pública tiene que aclarar. Pero para que tú veas, Marachi, la calidad de persona que tú tienes sentado en esta cabina. Como periodista, mi deber es informarme, ir directo a la fuente, aunque usted, Pamela, Suez, Giancarlo, y quien sea, me maree. Yo voy directo y pregunto, no vengo aquí a sentarme, a severar ni asegurar nada sin estar en lo cierto. Yo... Oye, Ángel Morvan Fernández. Mariachi, te estamos churrando. permiso, lo vivo del rumor. Espérate, 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 espérate. Robert. Me envían por aquí unas declaraciones que ella... Me envían muchas cosas raras también. Mira, hoy no es el día, cuesta de llorar. Ay, ay, yo me voy. Igualmente, una supuesta declaración que ella le dio a un medio, dice, sobre los rumores del divorcio que surgieron hace meses, la comunicadora dijo, Sí, yo recibía muchos comentarios y pienso que todo surgió porque durante una parte del confinamiento, en el pico alto de la pandemia, duramos mucho tiempo en Punta Cana. Entonces, en ese tiempo, a mí me tocó por un tiempo venir sola a Santo Domingo cuando hacíamos el Dominican Gats Talent. Y cuando yo regresaba, Jan tenía que irse a Samaná a un proyecto que él estaba haciendo allá. Por eso estuvimos, que no coincidíamos en Punta Cana. Tú eres muy duro. Oye, el pere la Biblia de la radio. Porque a él se lo dejaron en Vito y él quiere desautorizarme, por eso es. ¡Rober! Culpable, ¿eres tú? Tú eres culpable porque tú se la das a él y se dice, oye, ¿qué dije? ¿Dónde está viviendo? En Punta Cana. Oye, lo que le dije, un momento, un momento. A mamá. A mamá. A la gente le gusta. O sea, a la gente le gusta. Oye, lo que le dije, tú eres la Biblia de las razones. Tú eres quien ha creado ese monstruo. Tú eres quien ha creado ese monstruo. A mí me gusta que era eso. Pero él te crea monstruo. Sí. Oye, él es especialista creando monstruos. Pero miren, una declaración. ¡Rober! Esa fue la versión que ella dio. Pero él es así. La gente sabe que es mentira lo que está diciendo. No, no, pero que es mentira lo que está diciendo. La gente se lo gusta. Pero que es una versión de él. No me lo maltrate. No me lo maltrate. Me lo está maltratando. Él tiene una campaña sistemática. Lo que pasa es que cuando le decimos la verdad, la verdad que nada más es la verdad de ellos. No y no. No al divorcio. Y punto. Míralo ahí, lo dice ella. No. No al divorcio lleva tres. Pero ella no afirmó ni negó que se estén divorciando ni que estén separados. La interpretación de eso es que ella dice que la gente interpretó eso porque ella venía a grabar. ¿Cuándo se grabó el Gatshtal en ese YouTube? mira, hace tiempo. Robert, yo creo que en ese momento que Jayant tiene pareja y ella también. Robert. Te lo apuesto. El diablo. Te lo apuesto esa vaina. Interpretar no es asumir. Es una hipótesis. Aprende a leer en líneas Mariachi Buda, Auri, Mira, Omar, Eurio Martínez. Aprende a leer en líneas. Ah, pero tú estás acabando con Mariachi. No. ¿Qué quiere? ¿Quiere destrucción? No, yo no quiero destrucción. Yo quisiera lo mejor. Yo la voy a llamar y no te voy a decir cuál es la versión, ¿verdad? Sí, porque ella te dejó en visto. Porque te dejó en visto a ti. Y ella está en línea. Y ella está en línea. Que me haya dejado en visto no me importa. Yo simplemente hago mi trabajo como periodista. Yo. Te lo apuesto que tú ni tú ni tú ni tú le han escrito. Yo le escribí. Perdón. A mí no me pulle, no. A mí no me está pullando. Ven acá, me está maltratando. Robert. Si ella se dejó, si Giancarlo y ella se dejaron, este programa el lunes vuelve al aire. Normal. ¡Gracias!